¡Gracias por ver el video! Y es que es cierto que la ficción audiovisual asiste a una expansión universal y se ha adaptado a la multipantalla. Tanto es así que prolifera los formatos y los canales a través de los cuales los profesionales de la comunicación audiovisual, los publicistas y los estudiantes de cine crean historias para expandir y viralizar a través de redes sociales y portales especializados. YouTube, Nexis y Amazon son solo algunas de estas plataformas que se suman a las secciones específicas de los portales televisivos. En esta mesa de debate pretendemos reunir las aportaciones e investigaciones de estudiosos y estudiosas relacionadas con el audiovisual cibernético para tratar de conocer las distintas líneas de investigación que existen y así como identificar posibles puntos de encuentro para el trabajo en red. Así que os proponemos las siguientes líneas temáticas para que nos enviéis vuestras propuestas de comunicación. Las webseries, la proliferación de certámenes especializados en contenidos audiovisuales, el cortometraje, los festivales de cortos, los formatos emergentes de la industria audiovisual, las necesidades formativas de los futuros profesionales del audiovisual, el proceso de creación, edición, difusión y promoción de un contenido audiovisual y cibernético. Las mobiles series, las aplicaciones móviles como Next Episode, Track Toys, Series Guide, TV Series o TV Show Time, las audiencias e interacciones en YouTube, Vimeo o Daily Motion, el modelo de negocio del audiovisual, así como su financiación a través de patrocinio, coproducciones o merchandising, los derechos de autor en el mercado audiovisual. Y así, como podéis ver, un largo etcétera de conceptos y keywords que están relacionados y que son susceptibles de generar debate entre los miembros de la comunidad científica. Así que os animamos a que nos enviéis vuestra propuesta de comunicación antes del 7 de noviembre de 2016 a estas direcciones de correo electrónico. Juntos solicitamos vuestra participación en la mesa de comunicaciones La Ficción Audiovisual en Internet, dentro del VIII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, que celebraremos en la Universidad La Laguna de Tenerife, España, entre los días 2 y 9 de diciembre de 2016.